Ayer te vi Hoy me enteré que últimamente la vida te ha tratado injustamente Y tú que estabas tan feliz de repente te has quedado triste y sola Y es que el amor cuando es ardiente pero te envuelve así tan ciegamente Puede acabar un día simplemente por un cruel adiós Por eso hoy me tienes frente a ti para decirte que puedes contar conmigo Aquí estaré, siempre te escucharé, tú sola no estarás Porque yo soy tu amigo Yo soy tu amigo Yo soy tu amigo Dale, dale, tú puedes, yo voy a ti Y dale que tú puedes, yo voy a ti Tú tienes lo que se requiere, amiga ya verás Dale, dale, tú puedes, yo voy a ti Que yo no me equivoco, yo voy a ti Y aquel que no te quiso ni un chin chin, dalo por loco Dale, 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 tú puedes, yo voy a ti Dale que dale, yo voy a ti Dale, dale, tú puedes, yo voy a ti Dale, dale, tú puedes, yo voy a ti Yo voy a ti Solo quiero ver la sonrisa, esa que a ti te distingue Dale, dale, tú puedes, yo voy a ti Y dale que dale, yo voy a ti Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy Dale, dale, tú puedes, yo voy a ti Cuando un amigo se va, yo voy a ti Queda un espacio vacío, pero eso conmigo no va a pasar Dale, dale, tú puedes, yo voy a ti Pero que dale, que dale Yo voy a ti Escucho lo que tú vales, amiga mía, yo voy a ti Yo soy tu amigo Yo soy tu amigo Yo soy tu amigo Dale, dale, tú puedes, yo voy a ti Y aquí Dale, dale, tú puedes, yo voy a ti Dale, dale, tú puedes, yo voy a ti Dale pa'lante, mi nena Yo voy a ti Eh, echa pa' fuera la tristeza, echa pa' fuera las penas Dale, dale, tú puedes, yo voy a ti Yo sé que tú no te rindes Yo voy a ti Solo quiero ver la sonrisa, esa que a ti te distingue Dale, dale, tú puedes, yo voy a ti Y dale que dale Yo voy a ti Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy Yo voy a ti